Música Llegó a Morelia la carrera Panamericana 2014 como parte de la quinta etapa de la ruta, la cual arrancó el viernes pasado en Veracruz. No, no más que muchas gracias a Morelia, un buen recibimiento y como siempre aquí estamos. Con aproximadamente 63 coches de carreras y con pilotos de 17 países como Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos y Cuba y en esta ocasión con la participación de un solo equipo femenino, la Panamericana partió esta mañana de Morelia a Guanajuato. En este caso nosotros somos la única tripulación, mi pilota es mujer, yo soy mujer, somos la única tripulación que es completamente de mujeres y nada, contentas con el patrocinador por haber creído en nosotros y felices de poder cada vez estar más mujeres en este deporte. Con etapas de velocidad y tránsito, la carrera Panamericana 2014 está conformada por una ruta de cinco estados y recorre más de 3 mil kilómetros de distancia. Para Quasar TV, Héctor Moreno.